El Consejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe Tratamos de compensar por allí el propio espacio del Consejo Municipal con la situación de algunas concejalas que forman parte de los grupos de factores de riesgo. Entonces, para que cada uno pueda estar, participar, tener la palabra y también poder votar, apelamos a las nuevas tecnologías. Por eso fue una sesión mixta donde algunos concejales y concejales estuvimos en el recinto y otros estuvieron de manera virtual. Creo que se pudieron dar distintas herramientas, algunas planteadas por el Ejecutivo y otras planteadas por el Consejo, que terminó siendo una sesión interesante que además creo que era importante también dar el gesto que más allá de determinadas situaciones que están pasando, que nos afectan a todos, también el Consejo está cumpliendo con el rol que le corresponde. Ahí está. Fue mixto lo del Consejo porque vemos que algunos estaban a través de videoconferencias, otros estaban presentes en el recinto, obviamente respetando los espacios, con la utilización de bardijos, entre otras cuestiones. Pero es también, por ejemplo, la Cámara de Senadores sesionó de manera virtual. La Cámara de Diputados presencial, pero en otro lugar. ¿El Consejo utilizó estas dos herramientas? Sí. Nuestra idea y el concepto de consenso entre los distintos bloques de concejales es que el Consejo contaba con las condiciones, con los espacios adecuados. Somos 17, fuimos 14 en el recinto y 3 desde sus hogares y además con la presencia mínima de personal, guardando todos los mecanismos de prevención. Y entendiendo que por ahí, por más que la herramienta virtual es una buena herramienta, hay determinados formatos del debate, de la discusión política que no son tan sencillos de dar de manera solamente virtual. Por eso tratamos de armar un mix y sí preservar obviamente la salud de aquellos hombres y mujeres que son, en este caso, concejales o concejalas que están dentro de los factores de riesgo. Pero el balance positivo, digamos, funcionó. Funcionó bien. Sí, sí, funcionó bien. No hubo problemas técnicos. Creo que también hubo un respeto mutuo de quienes estaban online con quienes estábamos en el recinto y a la inversa. Y creo que por lo menos se cumplieron como si fuera una sesión normal, tradicional, pero adecuando a las nuevas tecnologías. Y en ese sentido, bueno, se avanzó con una agenda de temas, de tres o cuatro temas que considero muy interesante. Leandro, ¿cómo estás? Rodrigo, te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Rodrigo? Bien. A ver, un pimponeo así. Preguntas cortitas, respuestas cortas. Para aprovecharte, ¿qué significan 15 días sin infectados de coronavirus en la ciudad? No, creo que es importante y que también marca que más allá de las distintas miradas con relación al acatamiento en algunos sectores de la ciudad, lo concreto es que no hay casos. Y ese es un resultado de tanto articulación a distintos niveles del Estado como también de la propia voluntad de cada vecino y vecina de la ciudad, que por lo menos en líneas generales, evidentemente, hay un concepto de intentar respetar, de no salir si no hay una necesidad puntual, y en todo caso a quienes salen de mantener las condiciones no solamente legales establecidas, sino también las condiciones de no andar, quizá, ni hablar de abrazos, de situaciones a las cuales estamos acostumbrados, sino también de respetar el uso de barbijo y otro tipo de cuestiones. ¿Comercio? ¿Cómo van a ser los horarios? ¿Restricciones? ¿Se pueden flexibilizar? A ver, recordemos que hace una semana se empezó a explicar todo lo que tiene que ver con el comercio virtual, el lunes más precisamente. Nosotros tuvimos una reunión con el centro comercial, con los principales dirigentes del centro comercial y los concejales, y concejales de manera virtual. Hay una serie de planteos. Nosotros entendemos que hoy, lamentablemente, se abrieron algunas provincias un poco más, aún estos días. Santa Fe todavía un poco más le falta, es por la situación general de la provincia. Yo creo que de a poco hay que ir pensando en mecanismos de apertura, pero entendiendo que tampoco podemos ni volver a la situación anterior, ni generar situaciones donde estén afectadas las cuestiones sanitarias y la salud pública. Si abrir inmediatamente generaría, como de la otra parte, una posibilidad de que el coronavirus se extienda en la ciudad, creo que hay que ser muy medido. Para eso creo que están también las miradas de los especialistas en salud pública, y también desde el Estado, ir teniendo herramientas creativas que permitan ir generando nueva instancia. Nosotros ayer en el Consejo, en el marco de la emergencia sanitaria, aprobamos, por ejemplo, la posibilidad de que taxis, remises y transportes escolares puedan transportar bienes no comestibles. Entonces, más allá de que no están habilitados actualmente para eso, se plantea una situación distinta, donde ahora el Ejecutivo Municipal deberá poner una tarifa específica para que puedan transportar otro tipo de cuestiones. Reactiva, reactiva por lo menos un pedido de un sector, digamos que son los taxistas y remiseros. La última, la última. Y estaba la posibilidad de generar un mecanismo de control con los concejales. No sé si esto pasó a alguna comisión o la creación de una comisión. ¿Está la posibilidad de que salgan los concejales a ser parte también del control de precios? Ayer aprobamos la constitución de una comisión para controlar precios máximos en la ciudad. Hubo una iniciativa de los concejales Piñata Suárez y otra de Fulini. Se buscó tomar el decreto nacional y el decreto municipal para ver cómo se controlan los precios en la ciudad. Sabemos que el Ejecutivo lo está tomando, capacitando inspectores y sabemos que van a salir próximamente a la calle, articulados con la provincia. Quien va, esto hay que tenerlo claro, controla municipalidad, sanciona la provincia. La municipalidad va a salir a controlar y después las sanciones las va a tener que aplicar el estamento correspondiente del Estado Provincial. Nosotros como concejales armamos la comisión y nos vamos a poner a disposición para cualquier mecanismo o situación que pueda colaborar con el control de precios en la ciudad. Leandro, me hago cargo de lo que digo. Arranquen por el mercado de abasto. Arranquen por el mercado fruto y hortícola, que están reventando a las verdulerías, así, taxativos hoy. Están pulverizando a las verdulerías. Ellos manejan los precios. No son todos los puesteros, pero hay muchos vivos dentro del mercado de fruto y hortícola. Arranquen ahí. Bien, tomamos nota y vamos a hablar también con las... Va a haber distintas áreas del municipio que están afectadas. Sabemos que se está trabajando con la Secretaría de Control, la Dirección de Derecho y Vinculación Ciudadana y la Secretaría de Producción, obviamente articulada por el Intendente, para llevar adelante las distintas instancias que se van a dar en la ciudad. Leandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Preguntarte si se analizó, si se analizó, perdón, se debatió, y determinó algún tipo de penalidad para aquellas personas que, de alguna manera, violen, por ejemplo, la utilización del barbijo de tapabocas, por ejemplo, en algunos lugares en donde aquí en Santa Fe ya es de uso obligatorio. Sí. Al respecto, nosotros declaramos la emergencia sanitaria, como bien mencionaba. La emergencia sanitaria conta de distintas cuestiones. Hablaba de lo de taxis y remises que estén involucrados. Y también se incorporan sanciones para quienes, de alguna forma, vayan por fuera de la norma que esté mencionada por el Ejecutivo Municipal vinculado con la pandemia, por el coronavirus. Barbijo sería uno de ellos. Y si aparecen otras cuestiones que plantea la Municipalidad, también van a estar involucrados. Las sanciones van a tener un piso de 3.000 pesos para quienes infrinjan, en este caso, la utilización del barbijo o otra instancia que plantea el Ejecutivo Municipal. Concejal, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la comunicación.